En el año 2006, nuevos aires corrieron por el territorio nacional, el cambio del partido en el gobierno había una etapa más amplia de posibilidades para el análisis, la crítica, el comentario publicado. Las secciones editoriales de los periódicos nacionales invitaron a la lectura variada en matices y en opiniones, lo que se volvió una costumbre cotidiana la lectura obligada de los columnistas de renombre, se convirtió en una inquietud que tomó su expresión ideal en el periódico que inició a sugerencia de amigos y aceptación de directivos del diario inició mi participación como columnista. Al principio, la urgencia era la forma a opiniones de carácter político de importancia nacional. El diario contaba con colaboradores encargados de comentar los acontecimientos locales, de tal manera que encontré un espacio amplio donde participar en la columna Bajo Palabra. Los modos tan peculiares del gobierno federal en ese sexenio, sus personajes, sus dichos y declaraciones, fueron una fuente rica donde abrevar dos veces por semana en ideas y temas. El periódico me brindó la oportunidad de expresar sin cortafisas todas las ideas plasmadas en mis textos periódicos. Poco a poco, fui tomando una voz y un modo de contar las cosas que para mi sorpresa fue recibido por interés de parte de los lectores del periódico. Después de un tiempo, la columna quedó para ser publicada solamente los viernes. Los temas han variado y han sido desde los viciosos, de opinión política, crónica local, poéticos, brevísimos ensayos y relatos. La relación con el vigía ha permitido que como colaboradora goce de todos los privilegios. Con excepción de la extensión, mi trabajo no ha sufrido cambio, alteración o sugerencia de esto en ningún momento. Sin importar el tema, he sido respetada en los términos en que he enviado mis textos. Estoy segura que esta es la misma experiencia de todos los colaboradores. Así podemos leer una columna que habla de derechos humanos una vez y con la misma seriedad de profesionalismo, nadar una película la siguiente semana. O a otro compañero hacer relato focoso, pero agudo, de situaciones muy locales, con alguna obra pública o un acontecimiento de nota policial. Y en otro segmento leer el estado de ánimo con relación al marcador del suporo. El propósito de lo que escribo es invitar de manera implícita al lector a seguir la línea de razonamiento que me lleva a las conclusiones a las que llevo. La finalidad es comunicar un proceso de pensamiento que me lleva de un determinado punto de la reflexión. El lector puede no estar de acuerdo conmigo en todos mis planteamientos, pero entenderá el mecanismo mental que me lleva a mi conclusión final. Escribir es un acto de intimidad y un ejercicio solidario. Es ahí donde las ideas toman forma y se manifiestan en párrafos sensibles, susceptibles de ser compartidos. El periódico de vigía se ha colocado como un elemento importante en el ámbito de la información local. Sus diferentes secciones ofrecen temas de interés para todos los gustos. Es indudablemente un abanico amplio de opciones para su consulta y lectura diaria. Los columnistas somos expresión editorial de la diversidad y la pluralidad que es norma en el diario. La libertad de expresión traducida en libertad de trabajo, libertad de acción, nos han dado un capo vasto para realizar ese ejercicio de la comunicación por escrito. Hoy, en esta conmemoración, ratificamos nuestro compromiso para seguir actuando conforme a nuestra conciencia y en base a valores éticos universales. Sea esto una felicitación, un reconocimiento para quienes formamos parte de la tarea de comunicar el estado del mundo y de la realidad día a día. Y principalmente una felicitación para el dirigido. Muchas gracias. 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 permitan ser los que logramos ser como organismos en la comunidad. Les deseamos mucho éxito, que tengan muchos años de vida en esta segunda etapa, que sigan siendo tan exitosos y nuevamente una felicitación a la familia Treviño y a los trabajadores de este medio tan importante que nació para Ensenada y ahora es de Ensenada. Muchas gracias a todos.